Como siempre, hoy 13 de mayo, el 361 aniversario, el pueblo de San Justo siempre reunido acá en esta esquina emblemática, un poco más reposada, con la plaza hecha nuevo, y bueno, recordando a un ciudadano más, y el ciudadano posible. Y bueno, vamos a tener que prepararnos para un gran festejo, para dentro de dos años, se cumple 100 años de su vencimiento, así que creo que vamos a tener que hacer un gran recorrido. Sí, venimos a recordar, a rendir homenaje a este hijo de electo de San Justo, y queremos mantener viva en la memoria la figura de Alma Fuerte. Miembro de una familia, una humildad enorme, y logró destacarse por su esfuerzo, logró llegar a ser reconocido. Entonces nosotros que tenemos una de las calles principales con su nombre, la escuela que forma a los docentes también lleva su nombre. Era un rebelde, un crítico a la época, un luchador. Entonces nosotros tenemos que estudiar su figura, su obra, reivindicarlo a Alma Fuerte, proyectarlo a nuestro tiempo y llevarlo a las escuelas.